Si tuviera que imaginar una ciudad donde pasar toda mi vida Una historia para soñar y recordar de noche y día Con buen clima que disfrutar y caminar por descubrirla Tú conoces ese lugar, es tu ciudad, ella es tu amiga Gente buena vas a encontrar y caridad para tu vida Es tu casa, es nuestro hogar, de nuestros hijos y nuestras hijas Su feria me hace vibrar, su historia es circular La amo como mi vida, por ella voy a luchar Aguas calientes, es nuestra amiga Cabe sus brazos, es la ciudad de tu vida Aguas calientes, un nuevo día Va amaneciendo en la ciudad de tu vida Una ciudad de tu vida Siempre me pongo a pensar cuál sería la ciudad de todas mi preferida Y de todos consentida, no hay lugar que a mí me inspire tanto como donde vivo El legado de mis padres y la herencia de mis hijos El anhelo de mi gente, gente buena y muy sonriente Que trabaje y que se esfuerza, gente que ama aguas calientes Es la ciudad de mis sueños, la ciudad que tanto quiero Es mi casa, es mi amiga, es la ciudad de mi vida Más felices, es nuestra amiga Es nuestra amiga, cierra sus brazos, es la ciudad de tu vida Aguas calientes, tu nuevo día, va apareciendo en la ciudad de tu vida Aguas calientes, es nuestra amiga, cierra sus brazos, es la ciudad de tu vida Es la ciudad de tu vida